Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, nuestro reportero Leonel Lucas les ampliará la información. Este accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 102 de la ruta CA2, jurisdicción de aldea La Libertad-Tazisco-Santa Rosa. El piloto de un pick-up color rojo jalaba otro automóvil de color blanco y por esquivar un bache de la cinta asfáltica, el conductor perdió el control y el auto que jalaba quedó volcado a un costado de la ruta.